Yo conocí un tejano y con él yo me casé Y al cabo de unos meses yo de él me divorcié No salía de la casa y no quería trabajar Hasta que un día su jefe lo tuvo que botar Era alto, pelo, rubio, blanco, cosas solas Me gustaba, lo adoraba, pero a veces me aburría Ey, honey, como quieres, me gritaba I'm gonna love y como yo lo hice hoy Love y love night, hang it on time No tausa, party, be love y love night We be love y love night, hang it on time No tausa, party, be love y love night Mis padres me decían no te cases con él Ese chico está muy joven, no se puede mantener Pero estaba locamente enamorada yo de él Y ahora apago mi locura y yo ya no sé qué hacer Era alto, pelo, rubio, blanco, cosas solas Me gustaba, lo adoraba, pero a veces me aburría Ey, honey, como quieres, me gritaba I'm gonna love y como yo lo hice hoy Love y love night, hang it on time No tausa, party, be love y love night We be love y love night, hang it on time No tausa, party, be love y love night Si quieres un consejo, un consejo yo te doy Cuando vayas a Texas, ten cuidado en el amor Si un chico, cosas solas, te enamora por ahí Ten cuidado que no se hace, que me tocó a mí Era alto, pelo, rubio, blanco, cosas solas Me gustaba, lo adoraba, pero a veces me aburría Ey, honey, como quieres, me gritaba I'm gonna love y como yo lo hice hoy Love y love night, hang it on time No tausa, party, be love y love night We be love y love night, hang it on time No tausa, party, be love y love night Ey, y nuevamente La sonora Correa Pues quién más Love y love night Love y love night Love y love night We be love y love night Love y love night We be love y love night Love y love night We be love y love night Everybody say yeah, yeah Everybody say yeah, yeah Everybody say yeah, yeah Everybody say yeah, yeah Love y love night We be love y love night Love y love night We be love y love night Yeah, yeah!